Retasis Macheras presenta a Danny, mejor conocido como Danny, un usuario muy activo de la comunidad de Master Link, famoso por su habilidad con el uso de los personajes de la famosa y aclamada saga Star Fox. Se caracteriza por el uso de personajes como Falco, y recientemente al poderosísimo y hermoso Joker. ¿Será que el buen Danny tiene lo necesario para derrotar a Master Link o será que Master Link va a terminar siendo su perra? Vamos a verlo en este encuentro de Smash. ¡Súper Smash! ¡Ojo! También puede ser tú. Si estás viendo este video y te gustaría jugar en esta serie de videos, simplemente tienes que mandar un mensaje al Discord y con muchísimo gusto podemos hacer un video contra ti. Así que nada, este video va a ser un primero a tres. Van a ser reglas de la casa, dos stocks, sin ítems, escenarios Final Destination u Omega. Y el primero que llegue a tres victorias es el que se lleva el match. ¿Vale amigos? Así que nada, espero que les guste mucho esta serie de videos. El primer oponente contra el que nos vamos a enfrentar es el buen Danny. Y nada, vamos allá con este video. Vale, pues ya estamos aquí. De primera nos vamos a enfrentar al buen Danny, que es un miembro muy activo de la comunidad, pero también es muy bueno en Super Smash Bros. Ultimate. Yo voy a seleccionar como siempre a mi fiel héroe. No es que sea muy bueno con el héroe, pero me encanta Dragon Quest y la verdad es que me emocioné demasiado cuando lo añadieron Smash. Así que por eso lo escojo, ¿no? No por otra razón, simplemente porque me encanta Dragon Quest y me gusta mucho la idea de que esté en Smash y por eso lo utilizo. No por una razón en específico. Perfecto, Danny está listo. Esta vez va a jugar con su buen Fox. Así que vamos a ver cómo nos va amigos. Primera partida, primer encuentro, primera batalla de esta nueva serie. Vamos a ver cómo nos va. Recuerden que durante estas batallas tal vez esté un poquito callado, pero eso es porque es un poco complicado comentar y pelear al mismo tiempo. Perfecto, vamos allá. Me enfrentaré contra el buen Danny. Ahí está. El chunt de saludo. El chunt de saludito. Estamos en el escenario de Kingdom Fighters. Entonces, debo decir que a mí no me gusta para nada el tema de las plataformas en Super Smash Bros. Ultimate. No me gusta nada. De hecho, me ultrajode que haya plataformas en Super Smash Bros. Ultimate. No me gusta, pero eso es algo súper personal. No me gusta jugar con plataformas. Vale. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Cuidado! Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. ¡Uy! Danny se mueve muy bien. Nunca me han gustado cómo juegan los, los... Cómo, 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 cómo es la forma de jugar de los foxes. Son muy rápidos. Es muy difícil asestarles un espadazo. ¡Joder! Y esas patadas, ¡qué buenas! ¡Hola! ¡Perfecto! El héroe es un personaje muy versátil. Me gusta mucho ese. ¡Perfecto! Agarre, agarre, agarre. No voy a utilizar Magic Burst. No creo que merezca la pena utilizarle. ¡Otro agarre! ¡Perfecto! ¡Bank! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Excelente! Nos llevamos la primera stock. Recuerden que cada encuentro es a dos stocks, amigos. Así que... Esto se pone emocionante. ¡Joder! ¡Pero vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Ya me empató en dos segundos! En dos segundos terminó empatándome el buen Danny. ¡Joder! Sabe que tengo cargado completamente el Fire. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Kabum! ¡Joder! ¡Joder! ¡Lo hacen muy bien! ¡Lo hacen muy bien! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Excelente! Nos llevamos el primer match de tres. Recuerden que esta serie es a tres matches. La batería del control se me acaba. Así que lo voy a conectar. Para este segundo match, el buen Danny. He decidido cambiar de personaje. He decidido utilizar al buen Mario Bros. Al buen Mario. Tenemos un escenario sin plataformas. Lo cual está bien. Porque detesto las plataformas. Detesto los escenarios con plataformas. En Super Smash Bros. En especial en U-Ultimate. Voy a utilizar Fize Up. Que es un hechizo que básicamente me pone ultra mamadísimo. Ultra chetado. Ahora voy a utilizar Aceleración. Que es un hechizo que me pone como todo un buen cricoso. Voy a utilizar Kaboom. No logré darle. ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Excelente! Ese espadazo ha salido increíble. Ha salido muy bien. Pero mucho cuidado porque Danny es muy bueno. Es muy bueno. ¡Esnoz! ¡Oh! Pensé que sí le había pegado. Pensé que sí le había pegado a mi snooze. ¡Guac! ¡No! ¡Nada! Voy a utilizar Onf. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Ok! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo estamos haciendo muy bien. Llevamos el segundo match ganado de este mejor de tres. Llevamos el segundo match ganado de este mejor de tres. Y la verdad es que no podría estar más contento. Ese segundo match estuvo muy bien. Recuerden que esta serie va a ser muy honesta amigos. Esta serie va a ser demasiado honesta. Si gano, si pierdo, no va a haber ningún tipo de filtro. No le voy a decir a la gente que se deje ganar. Simplemente si gano o si pierdo, ahí va a estar el resultado y ya está. O sea, no va a haber ningún tipo de por favor déjame ganar para quedar bien en el video. No. O sea, los que me den una turbo chinguiza va a aparecer en el video. A los que les den una turbo chinguiza va a aparecer en el video. Todo va a estar ahí. Falco es el tercer personaje con el que nuestro buen amigo, el buen Danny, va a elegir luchar su tercer combate. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va en este último tercer combate. Si es que gano, si es que gana Danny, pues esto se extiende, ¿verdad? Recordemos que esto es al primero que logre reunir las tres victorias, gana el encuentro, ¿vale? Al primero que logre reunir esas tres victorias, gana el encuentro, gana la partida y gana el video. Uy, Falco podría decir que es el main de mi buen amigo Danny. Juega muy bien con él. De hecho, cuando yo lo conocí, utilizaba a Falco. Al igual que Fox, Falco no se mueve tan rápido, debo decirlo. Pero Falco hace más daño. ¡Uy, qué buena! Lo hice muy bien. ¡Excelente! ¡Snoosh! ¡Estamos a un stock de llevarnos el video! ¡Estamos a un stock de llevarnos este video, amigos! Este primer video, este piloto de retas smasheras. Este pilotito de retas smasheras. ¡Estamos a un stock! ¡A un stock! ¡Por favor, Master! ¡No hagas una pendejada! ¡No hagas una pendejada! ¡No hagas una pendejada, Master! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya está, señores! ¡Ya está! ¡Excelente! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Y así, amigos, así es como concluye este primer encuentro. Esta primera entrega de retas smasheras. Del primer encuentro de retas smasheras. Muchas gracias. Le quiero dar las gracias a mi buen amigo Danny por prestarse, por haberse prestado para... Para esta batalla. Vamos a ponerle good fight. Y nada. Estuvo excelente. Así que muchas gracias, Danny, por haberte prestado para este piloto de retas smasheras, amigos. Y así como mi buen amigo Danny luchó contra mí, ustedes también pueden hacerlo. Si quieren unirse a este nuevo reto de retas smasheras, simplemente únanse al Discord y contáctenme para tener una reta, una reta smashera y que puedan salir en uno de los videos. ¿Vale, amigos? Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que esta serie va a ser completamente transparente. Va a ser completamente a lo que salga. Si es que me dan una putiza, la van a ver en vivo. Si es que me dan... Si es que yo doy una putiza, la van a ver en vivo. Van a ver ustedes completamente, absolutamente todo. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado mucho este video y esta nueva serie. Se vienen grandes cosas para retas smasheras. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, amigos. Lo agradezco y agradezco a mi buen amigo Dani por participar en este primer video de retas smasheras. ¡Nos vemos, amigos! ¡Cuídense! ¡Que tengan una excelente tarde! ¡Los quiero mucho! ¡Bash!